Gestión de precisión, capacitación con software libre, procesamiento de información, delimitación de ambientes, asesoramiento en procesos de trabajo. Gestión de precisión, agricultura de precisión de punta a punta. www.gestiondeprecision.com.ar Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos en Manfredi, provincia de Córdoba, en las instalaciones que el INTA posee en dicha localidad y donde tiene su sede el Proyecto Nacional de Agricultura de Precisión. Allí, nos entrevistamos con el responsable del mismo, el ingeniero Andrés Méndez, con quien conversamos sobre la próxima edición del tradicional curso de Agricultura de Precisión, que este año está previsto para el mes de julio, allí en las instalaciones de la Estación Experimental de Manfredi. Andrés Méndez, INTA Manfredi, Agricultura de Precisión. Bueno, lo que vamos a presentar ahora es básicamente que se vuelve a hacer el curso que hacemos anualmente de Agricultura de Precisión. Este año, con respecto al año anterior, no se agrega el agregado valor como otro tema, sino que va a estar inmerso en lo que es Agricultura de Precisión, en qué le podemos servir al valor agregado para el productor. Y bueno, en esto, obviamente que pasamos del manejo de cultivos, que siempre lo hemos tenido con Agricultura de Precisión, el manejo de sitio específico de insumos, el momento y aplicación de esos insumos para ser más rentable, el tema maquinaria, en qué puntos hay que hacer hincapié para tener mejores datos, mejores resultados, mayores eficiencias. Sí incorporamos al tema de silo bolsa y silo, básicamente, con tecnología de Agricultura de Precisión, porque vemos que es un punto que es fuerte y va a ser cada vez más fuerte, en que se puede estar haciendo mucho más eficiente ese sistema y ganar más dinero, digamos. Y en el tema fuerte también, que va a haber algo de forrajes, puesto en el curso de Agricultura de Precisión, con manejo de estas herramientas y cosecha de granos. Son todos los temas que vamos a estar viendo y tocando en nuestro curso. A su vez, vamos a seguir con los salones de capacitación, el manejo de software para distintos niveles de operarios, ya sea los más básicos a los más elevados, y tratando de seguir con una fuerte capacitación en lo que es operarios que van a ser los que van a ser asesores a futuro, o que son asesores actualmente, pero quieren incorporarle este tipo de herramientas. Hay que destacar que nosotros, como segundo país del mundo, en el uso de esta herramienta, en cuanto se hace el balance entre maquinarias que hay disponibles y hectáreas que se hacen, tenemos un conocimiento que lo vienen a buscar de muchos otros países, con lo cual tenemos que seguir siendo fuertes en este tema y seguir avanzando de una manera más firme y más agresiva también. Bueno, el curso va a ser el 17, 18 y 19 de julio, en este experimental de Manfredi. Vamos a tratar de volver a lo que hacíamos anteriormente, no lo del año pasado, sino lo anteriormente, que esto sea fuerte en agricultura de precisión, básicamente, solamente, específicamente en ese tema. Y, bueno, las empresas, ya tenemos que nos van a acompañar todas las empresas de agricultura de precisión y de maquinaria que cuentan con alguna herramienta de agricultura de precisión del país. O sea, que creemos que va a ser muy grande la muestra respecto a la cantidad de maquinaria y empresas que va a haber disponibles en este curso. Los módulos, básicamente, que todos los años vamos desarrollando y que cada vez los vamos haciendo avanzar un poco más, es para operarios básicos de cosechadoras, por ejemplo, poder bajar un mapa de rendimiento y tener ese mapa y ver qué información sale y poderlo imprimir y entregárselo al productor. Después está un segundo módulo, que ya es análisis de esos datos, para ver si tenemos ensayos, cómo se analizan, cuáles son las cosas que los ensayos nos dan positivas y qué hay que hacer y qué no hay que hacer otros años. Y el otro punto, que creo que va a ser más desarrollado este año todavía, es el tema de imágenes satelitales, porque se empieza a ver que con las imágenes satelitales, cada vez con mejores datos y que más ajusten, se empiezan a tener mejores aciertos, digamos. Y si se logran tener esos mejores aciertos, vamos a hacer que las herramientas sean más masivas todavía, porque ocupan gran cantidad de hectáreas. Inclusive, si esto lo unimos a que tenemos a INVAP, por ejemplo, que está desarrollando sistemas de satélites que tengan sensores que lean distintas cosas, es más positivo todavía porque vemos que va a haber muchos más avances en lo que hoy se lee de una planta a lo que se va a leer en los próximos años, digamos, y muy rápidamente. Entonces, con esa información en tiempo real, podemos tomar decisiones que nos hacen pasar a ganar mucho dinero. Bueno, con respecto a la dinámica, nosotros, como todos los años hacemos la dinámica, va a ser con la pantalla que se puede ver lo que pasa dentro de la máquina y le vamos a tratar de poner más énfasis todavía a la dinámica, que sea más práctica, para que el productor o el contratista o el asesor que está abajo pueda estar viendo lo que hace una máquina en el campo. Y bueno, vamos a tener parte de dinámica como todos los años, donde se le va a dar mucha importancia y obviamente a todos los stands que van a venir a participar, darle una posición de que sean centro de la muestra, porque es por ahí muchas veces que pasa el mayor desarrollo de todos los temas de agricultura. Como para tener en cuenta, ya tenemos gente que viene de otros países, que quieran giras para venir a ver justamente empresas de Argentina que desarrollan productos y servicios que van a estar en los stands de agricultura de precisión. Como para terminar, bueno, repetimos que el lugar es Manfredi, Córdoba, provincia de Córdoba, la fecha es el 17, 18 y 19 de julio y bueno, esperamos que asistan la mayor cantidad de personas. Gracias. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web a través de www.elrural.com Les damos las gracias por habernos acompañado y los invitamos a encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!